Aymaz Ubelia hizo tercero, Carlos Sastre, Ian Ubris, Aymaz Ubelia y Lanzastro en cuarto. Mayo fue octavo, Vinokurov quinto, Vaso sexto, Mercado séptimo, Mayo octavo, como decía, Moró noveno y Hamilton décimo en esta etapa hace dos años. De ahí los aficionados se pueden despistar un poco porque aquel año lo denominaron Plató de Bonascre a este final. Y este año pues lo denominan Ostredomens, que creo que es más la zona de estas estaciones de esquí que hay aquí en los Pirineos, muy cerquita de Andorra. Bueno, sigue bajando este hombre. En esta segunda parte del descenso muchísimo más técnica. Carretera estrechita. Menos margen de error. Y aunque de momento las curvas parecen bastante abiertas, sabes que siempre hay esa curva traicionera que se cierra en última instancia y te va a dar un buen susto. Dejando ir la bicicleta, ¿eh? Bien ahí Toching. Amstron reconoció esta etapa en junio y ya destacaba efectivamente eso también, que el descenso tenía trampa. Ahí va Vinokurov, que se ha quedado ahí en una situación complicada al solo. Sí, porque además como hemos dicho, sin referencia, que estaba cerca de Paco, pero si no ha bajado a suficiente velocidad, te sacan ahí unos metros y te quedas en un terreno de nadie. A lo mejor, y yo creo que pasará, ¿eh? El momento que hayan entrado el grupo ya de Mancebo ahí habrá un nuevo parón. Cosa que beneficiará aún más a Toching y sobre todo a este corredor a poder volver a entrar, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya da la sensación de que han cogido su inercia en la bajada, ¿no? Y como es nada, no hay metros llanos, no sé yo si va a haber mucho parón, ¿eh? Mira, 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 20 segundos, o sea que sí que va a entrar. 4'11 está aumentando además, como pueden ver, la diferencia para un Toching. Aquí Paco que va por agua. Agua por caballo, que... Menudo sofocón, sí, aquí está entrando ya 10 segundos. Es de la fila de coches, coche de T-Mobile, los repechitos que tanto te gustan a ti, en plena bajada. Eso os gusta cuando vas bien, pero cuando vas mal... No, no, por eso lo decía. Te disparan, te matan. Pues mira, ya estaba y otra vez, el coche... ¡Hola, qué divertido es esto! Ahora va a volver a aprovechar ahí los coches para ir entrando en la bajada. Y este hombre que está bajando bien, ¿eh? Esta parte de final sí que es más difícil, ¿eh? Por lo menos siempre que nos sacan, nos nos sacan ahí en esas curvas. Ahí ha dudado, ¿eh? Cuidado, cuidado, que ahí está entrando mal. Tiene que clavar un poquito la bici. No, no, pero antes has visto que ha hecho como un zigzag. Sí, pues estaba ahí, había una mancha hebrea y yo creo que luego incluso la moto sí que la ha cogido. Se la ha visto que estaba... Era un bache, ¿no? La habían arreglado, pero que... Sobre todo para evitar ese salto que te provoca y que te puede, sobre todo, perder la trayectoria. Por supuesto, ahí ha querido meterse delante y eso... La moto muy valiente. Eso es muy valiente, es demasiado valiente porque la bici va muchísimo más rápido en este terreno. Diez corredores ahora, como pueden ver, en el grupo principal. Recuerden que hombres importantes también en la clasificación general, como Moró, como Santiago Botero. Luego ya un poquito más atrás, Haxe, Popovich. Van a perder bastante tiempo la etapa de hoy. Yo creo que va a ser la etapa de la gran limpia, ¿eh? De cara a la general. Sí, porque aquí ya quien esté bien, en teoría, mañana puede responder también. Pero bueno, quien falla aquí, ya, claro, se te aleja todo mucho y más la manera que se está desenvolviendo la etapa. Vamos a ver si de Mogó... Bueno, no teníamos referencia. A lo mejor ahora nos pueden dar... Estaba más de tres minutos, ¿eh? Bueno, lo va a tener complicado. Pero Mogó se la va a jugar. Ahora vuelve a entrar, ¿eh? Se le había marchado bastante. Ahí la moto que avisa que llega el kazajo. Y este ya está en Eslisterns. Pancarta de diez kilómetros. Va a cruzar el pueblo y enseguida tomará un cruce. Para comenzar la ascensión. ¡Ay, Dios mío! Mira... Bueno, yo creo que tiene margen, ¿eh? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Muy violento se tiene que poner detrás para recortarle. Pero yo... Son ocho kilómetros. A mí la sensación que me da por la experiencia. Armstrong, cuando le dan guerra, él responde. Ahí está el cruce ya. Giro a la izquierda. Otro giro aquí a la izquierda. Pasar el río. Y ahora giro a la derecha para comenzar la subida. Nueve kilómetros aproximadamente para el final. Para este corredor del conjunto Gerolsteiner. Gerolsteiner. Un equipo al que le ha costado mucho siempre ganar en el Tour. Este puerto Astro Adomán. Ocho kilómetros y medio de ascensión. Una pendiente media de 7,8. Sobre todo los más duros al principio. Tiene un par de kilómetros que agarra mucho. Quienes estar siempre en torno al 9%. Luego hay una zona que baja notablemente. Se pone al 6. Ahí tienes un kilómetro y medio. Casi dos. Y luego de nuevo sales de esa zona de falso llano con una rampa durísima del 10%. Y luego ya prácticamente luego el 8, el 7. Luego ya va perdiendo pendiente hasta que se crona y se llega a la línea de meta. No acaba de entrar. Es lo que tú dices. No está con confianza. No está con confianza. Va atravesado el hombre. Eso es peligroso porque además tú mismo te das cuenta. Te pones más nervioso. Arriegas un poco la primera curva. Y en esa curva ves que no sales bien catapultado hacia adelante incluso con apuros que tienes que frenar a última hora y eso te hace todavía cogerle más miedo a la bajada. Bueno, pues este hombre que está en el inicio de la ascensión y han visto muchas pancartas y pintadas de ánimo para Carlos Astre, para Pereiro, para Alberto Contador, muchísimos aficionados que se han acercado desde España para ver estas dos etapas aquí en los Pirineos. Esta de Austroedomans que ya acabó con una fuga hace dos años. También acabó con una fuga hace cuatro años en 2001 cuando ganó Félix Cárdenas y que parece que puede acabar también con la victoria de este hombre en fuga. El veterano corredor del conjunto Herald Steiner, 34 años y la verdad es que hasta ahora tan solo victorias menores para el corredor del conjunto Herald Steiner. Ahí vino Kurov que sigue sufriendo para llegar al grupo que tiene que estar muy cerquita de la localidad de Aisles Terms. Les va a coger ahí en el último suspiro. Sí, ahora van a salir a la cartera buena que está ahí el cruce. Les va a coger justamente cuando empieza. O sea, esto de que qué malos son me esperan cuando hay que empezar a subir. Armstrong, que fíjense, constantemente al coche yo creo que ha tenido muy claro cuál era el objetivo de esta bajada. Recuperar, comer, beber y ahora afrontar la subida. Sí, ahora ahí vuelve a haber un pequeño parón. Sí, sí, de esta ya ha entrado. Y Toching efectivamente que va cogiendo margen. Y vino Kurova. Ah, no, creía que era vino Kurova que iba por la izquierda, pero ahora acaba de llegar. Yo creo que es Lefheimer, es el que está pasando ahí a la encabeza. Sí, de esta ya ha entrado. Y vino Kurova, dice, ya de perdidos al río, ya que no puedo, allá voy. Muy bien, Aymar, insisto. En la cola del grupo vuelve a llamar al coche como pueden ver Armstrong. Cociendo el último bidón ya para afrontar la ascensión. Unos bajando y otros subiendo, pero que está subiendo ya es porque tiene ventaja, porque es cabeza de carrera y ve su triunfo un poquito más cerca. Ahí va yo el 21, guardando un piñón de reserva, pero manteniendo un buen ritmo. Hay que meter todo muchas veces al principio, es un poco por dosificar, más vale que llegar más entero arriba y ser más ambicioso y no gastar a lo mejor demasiado, la ventaja que tiene yo creo que es tranquilizadora como para no forzar demasiado en este inicio del puerto, sino para ir amoldándote un poco al cambio de pedaleo, que hoy al hacer mucho más calor es más fácil que días atrás en los Alpes donde realmente al bajar se quedaban los corredores muy fríos y el volver a meter tensión en las piernas, siempre hay un momento de cambio de ritmo que duelen, pero en este caso la temperatura siempre es una ventaja para que el cambio de esfuerzo muscular no se note tanto. Ahí están ya como pueden ver llegando al pueblo, 4'42 en ese mismo punto. En el cruce doble giro a la izquierda y ahora giro a la derecha también para ellos comenzará la ascensión a Stradermans. Ya han visto que Amstron ha buscado sobre todo recuperar, beber, comer y yo creo que todo el mundo estará pendiente de ese primer ataque que va a lanzar el corredor norteamericano. Se le cruzó esta etapa en 2003 es un hombre ambicioso y ahí está Vinokurov que es fantástico ha aprovechado ahí las dos curvas y a ver haciendo camino. T-Mobile tiene ahora tres corredores ahí para jugar la carrera. Ulrich que se abre ya el maillot rápidamente. Amstron de momento que aguanta ahí la cola y Vinokurov que no espera comienza la ascensión en cabeza hay que aplaudir siempre a este corredor con qué valentía se mueve en carrera con qué punto honor y a pesar de lo que ha sufrido vuelve a entregarse abre el freno ahí para evitar cualquier roce el kazajo mira hacia atrás a ver si hay reacción Cloden también parece que está poniendo ritmo ya el segundo de los corredores del conjunto T-Mobile ahí lo tienen Ulrich a rueda Amstron que está ahí dejando hacer un poquito Azubelia también cerrando el grupo Mancebo vamos a ver si ahora le pillan mejor colocado la verdad es que el ataque anterior ha sido tan brutal e inesperado no sobre todo lo que pasa que Mancebo ahí todo el mundo se queda un poquito pendiente de las Amstron eso les permitió a los de adelante hacer un hueco que cuando arrancó ya Lanz estaba sobre todo Mancebo que había dado dos buenos tirones y quedó ahí un poquito vacío ahora yo creo que Paco lo ha hecho bien ha cogido la rueda de Iván Basso pero aquí están tirando fuerte Cloden está tirando fuerte Mancebo está sufriendo como pueden ver intenta acercar de nuevo a Rasmussen llevando ahí a rueda al maillot amarillo de este Tour de Francia y la verdad es que intachable el comportamiento hoy de los hombres del conjunto T-Mobile esto de concentración de sufrimiento también como pueden ver ahí en la cara de Iván Basso en este primer kilómetro de la extensión Landis busca compasar la respiración a este altísimo ritmo Paco cede Amstron progresa Paco cede Amstron progresa Rasmussen también se está cortando Kadeleman sufre Aymar sabe que tiene que ir a su ritmo también y está intentando encontrarlo Ulrich Vinokurov cerrando también ese grupo ahí está Paco vuelve a cortarse un poquito el corredor del conjunto Illas Balears Lepheimer que se agarra también ahí a la rueda del corredor norteamericano del conjunto Discovery Channel Aymar a rueda de Vinokurov ahí cada uno ya busca su ritmo sabe que la etapa está siendo muy exigente muy dura están ya con más de 200 kilómetros en las piernas 212 kilómetros hoy en las piernas de los corredores aquí hay que ver simplemente yo creo que el ritmo de Claude aunque le haya eliminado un poquito a Paco ahí se le ve que entra porque están parejos en esa extensión que vimos a Payeres y ahí no es problema el problema es cuando venga ya a lo mejor ese tirón de Jan Ullrich o de Armstrong yo creo que Astro va a dejar ahí que se luchen Astro yo creo que la victoria de etapa no la ve yo creo que la ve prácticamente imposible pero el otro día le llegaron 3 con él hoy tiene un grupo grande y a él le gusta que las cosas estén claras y si la victoria de etapa es muy difícil a uno le gusta tenerlo más claro pero le ves con problemas entonces Astro no, 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 no pero él si puede llegar solo o llegar solo sí, pero les puede dejar que se peguen ahí un poquito que se entretengan entre ellos el de motorista y luego dice bueno, chicos me ha gustado muy bien se me ha hecho muy entretenida la etapa hoy pero me voy muy un poquito a sacaros medio minutillo si no os parece mal este Alandis llegando muy lejos también el norteamericano del conjunto Fonac excompañero de Lance Armstrong Ulrich hoy está sacando una buena etapa de sus piernas pero siempre ve que en montaña Armstrong es más fuerte que el contrarreloj sí que le ha llegado a doblegar y ahí tiene el gesto de Aymar buscando aire también de donde sea para intentar no perder comba pero insisto buena etapa un corredor que está de menos a más yendo de menos a más recuerden que también disputó el Giro de Italia está encontrándose mejor aquí en los Pirineos que en los Alpes todo el mundo aspirando el primer cambio de ritmo en esta ascensión recuerden que por delante con mucha ventaja 4-20 en la última diferencia va Totching que puede conseguir su primer gran triunfo como ciclista profesional ha sido campeón de Austria ha ganado una etapa en Castilla-León ha ganado una etapa en la Vuelta a Austria y el año pasado consiguió una victoria en la Vuelta a Suiza su mejor resultado hasta el que puede conseguir en el día de hoy con esta etapa aquí en Isles Terms en Oströdemens el año pasado fue tercero en Plató de Bell y culminó un grandísimo Tour de Francia siendo séptimo en la clasificación general ahí le tienen está en esa zona de descanso más suave y eso le está permitiendo bueno pues tomar un poquito de agua y yo creo que ya la ve más convencido que no tiene por qué escaparsele la victoria de etapa buen estilo de escalador ahí moviendo la bicicleta 3'50 que ha trabajado un poquito pero poco yo creo que será la pancarta de 5 para él y como decíamos esta es una ascensión más cómoda más tendida kilómetro y medio aproximadamente un poco más de un kilómetro le saca a este grupo en el que Cloden sufre y también sufre Zubelia lo que decía Pedro el ritmo del puerto anterior se va hirviendo Zubelia ha llegado más tarde que Cloden empieza a sufrir antes el margen de recuperación en una etapa de tantísimo fondo de tantísimos kilómetros es muy pequeño sobre todo cuando es subir, bajar y subir van a cazar a Benetó probablemente que debía ir suelto por ahí porque vemos un coche de yo creo que ya la habían no, Benetó no la habían llegado a echar mano ¿no? yo creo que a lo que hemos visto coger ha sido a Juan Magara que es bueno y a Danilo y a Nardelo ahí vino Purov que sigue batiéndose con fuerza en la etapa Mallota abierto el calor de Aprieta Vaso que mira hacia atrás buscando la referencia de Lance Armstrong ahí están las manos de ahí va Vaso ahí va Vaso ha cambiado el ritmo Vaso vamos a ver Armstrong que sale fácil y Lulrich de momento que llega también la verdad es que hoy Vaso sí que está atacando hay que aplaudir también al corredor italiano debe ser bastante conservador en el giro cuando yo quedo fuera de la lucha por la general le vimos de nuevo con buen ritmo observen eh Landis y Lepheimer aquí no hay duda a la que hay un cambio de ritmo estos ya saben que hay que ir al tuyo porque querer seguir el ritmo de otro es complicadísimo después de tantos kilómetros Paco también sufre ahí está con Rasmussen ahora el danés intenta ahí marcar el ritmo esto torcido como siempre para el corredor del conjunto Illas Balears ahí parece que Rasmussen se ha inspirado un poquito es que lleva ese pedaleo que parece que va mejor de lo que luego va porque si no ahí hubiese respondido es un hombre muy ligero y esos cambios de ritmo los acepta mejor ¿no? sus cualidades debería debería ahí miraba hacia atrás pidiendo algún relevo pero que recuerde que en toda la extensión a Pañeres ahí doy la rueda de Paco Mancebo ahí vuelven a unirse los cinco Basso Ulrich Armstrong Landis y Lepheimer y siempre nos quedará la duda de dónde estaría Valverde hoy se ha marchado del Tour dejando grandes sensaciones el murciano por lo menos el calor sabemos que no le sienta mal para nada para nada que si le sentasen mal no le dejarían entrar en su casa vamos pero bueno las cosas son como son para el ya es historia este Tour de Francia pero sí unos tours llenos de ilusiones para el futuro se ha abierto un poquito Ulrich aprovecha para beber Armstrong ceden de nuevo Landis no aparece ah sí sí estaba Benetó estaba Benetó efectivamente que ahora intenta agarrarse también a este tercero gracias a la fuga también un pequeño día de gloria para él encontrándose ahora en el grupo de cabeza ahí ya está en ese descanso también el tercero fíjense ahí Lepheimer no puede no puede sí son 10 metros pero o sea por cogerla ya sabes que le puedes coger pero el problema es que ese cambio de ritmo te quita ya esas pocas reservas que quieres guardar para la parte final 3-11 la diferencia en ese en esa pancarta de 5 kilómetros bueno en la otra está pues ahí yo creo que era la de 5 ¿no? la de yo creo que sí sería a lo mejor la de 6 bueno vamos a ver no no porque en los puertos no suelen poner la de 6 la pancarta de publicidad del puerto es de 5 pero sería a lo mejor 6 de meta bueno claro lo que pasa es que es verdad que luego hay un trozo que ya no deben considerar puerto en si toda la parte final cuando se gira hacia la derecha puede haber ahí unos 500 metros pero bueno y así me parece mucho pero bueno parece que Vaso vuelve a acelerar ahí un poquito Benetton tiene que ceder evidentemente el corredor del Buix Telecom que quedaba por delante aún de la fuga con Garcelli y con Toching Lepheimer también sufre en este cambio de ritmo que ha realizado de nuevo Vaso pero el Steiner que ve como cede su segundo corredor en la etapa de hoy Lepheimer ex corredor de US Postal ex corredor de Rabobank ahora en las filas del conjunto alemán Landis también es que es la caída es el goteo eh Pedro el nivel ya está tan alto que cualquier cosa duele muchísimo fíjense cómo se va abriendo el hueco 15 segundos le dan al grupo de Mancebo y ahí quedan de momento los tres más fuertes Ulrich Amstron e Iván Baso Garcelli también va a ser neutralizado ahí está el coche del conjunto Liquigas las pintadas de ánimo para Alberto Contador otro debutante en el Tour con margen de progresión para el futuro que es duro esto si se tenía que haber tenía que haber traído el 25 o el 28 para poder subir esto la rampa más dura que tiene este puerto es justamente después de ese falso llano al 10% un kilómetro dan desde la pancarta de puerto a la meta y ahí Amstron que va mirando hacia atrás siempre esa sensación de agilidad Baso es un corredor que también ha trabajado en eso como pueden ver también va bastante más ágil que otros años Ulrich aunque también dice que lo trabaja sigue con tranca porque es su manera eso no significa nada porque cada uno tiene su estilo porque hay otros que llevan también mucha cadencia y no están por ahí están tirados y hay otros que llevan muy poca y tampoco están por ahí al fin y al cabo lo mejor es cada uno conocerse saber qué nivel es donde tú consigues el mejor rendimiento bueno pues ese es un primer cambio de ritmo como pueden ver una primera aceleración de momento la está aguantando Baso y la está aguantando Ulrich pero parece que ya quiere coger su ritmo ha visto que está cerquita ya la línea de meta y quiere imponerse también el norteamericano aguanta Baso aguanta Ulrich los únicos que están pudiendo recuerden que en la etapa de Kurshevel los que aguantaron fueron Rasmussen Mancebo y Valverde 2.45 en esa pancarta respecto a Tochin vuelve a mirar hacia atrás ahí el americano que insisto ha hecho un primer primer cambio de ritmo no es definitivo yo creo que tiene reservas aún para otro ahí pasa Mancebo ahí pasa Mancebo ahora por la pancarta de 5 kilómetros para la línea de meta 18 segundos de lanzastro están ahí manejándose en marges pequeños Rasmussen también fíjense el coche de Discovery ahí muy cerquita buena etapa de nuevo para Paco también buena etapa la constancia siempre que le caracteriza el líder de la clasificación de la montaña segundo en la clasificación general no sé si va a ganar al final como pegue un acelerón se le puede echar encima está menos de un kilómetro 2.30 vamos a ver que ese es un dato importante porque Brunel también puede decírselo no está tirando Armstrong Armstrong está acelerando ahí poquito a poco va ganando metros supera ahí a Garcelli y efectivamente estábamos viendo sufrir demasiado para la ascensión que es pero recuerden la escapada ha sido prácticamente salida 215 kilómetros ya en sus piernas y con este calor hay que sufrir hasta el último metro para ganar mira hacia atrás un poquito más Armstrong ve que están aguantándole bien Basso Yulrich vamos a ver la confianza que tienen sus fuerzas ahí va Cloden se está soltando y aparece también definitivamente de Paco y de Michael Rasmussen puede haber gente que va a llegar con 40 minutos perdidos a la meta después de una etapa tan larga como esta lo que pasa hay que recordar que las etapas largas tienen mucho más margen de fuera de control y no son prácticamente nada peligrosas para los corredores del grupeto que habrán cedido terreno justamente al inicio del puerto cuando se ha desarrollado la gran lucha quedaban ahí 49 kilómetros para finalizar y bueno pues tiene ahí un margen muy grande esos grupetos que buscan estos días simplemente terminar en ese tiempo permitido para seguir el día a día 2.16 ahí le dan y se ve al fondo de Heimer, Landis que han cedido están ahí aguantando un poquito con el codo el relevo también el corredor americano que ha hecho como antes de la pancarta de 5 kilómetros un primer cambio de ritmo 4 kilómetros para el final 2.08 4 kilómetros 2 minutos como tú dices yo creo que la decisión ahora ya está aquí detrás si realmente hay un cambio de ritmo me podrían echar mano yo creo que está pasando se ha venido un pelín abajo aunque fíjate que está tan cerca de meta que yo creo que tiene margen para llegar pero claro si al final te fallan ya totalmente que no tienes te has quedado vacío vacío está pero ya te quedas vamos sin reservas se puede hacer eternos esos 2 kilómetros que le quedan al austriaco apuesta valentísima de Timo Bail hoy también si hubiese querido a Landis ir a por la etapa tenía que haber ido ya porque sabe que poquito parón al final es un margen ya que el de adelante va a estar a su favor a mí me sorprende que no esté buscando un cambio de ritmo para sentenciar 3 kilómetros para meta poco menos de 2 para coronar el puerto para George Toching vamos a ver de nuevo hay una nueva diferencia entre el austríaco del conjunto Gerald Steiner y el grupo de Ulrich Armstrong e Iván Basso cerquita sigue peleando Mancebo hoy es balear sin duda el mejor equipo español en este tour 26 segundos van al hueco que hay en el grupo de Rasmussen y Mancebo con respecto a estos hombres ahí ven a lo lejos del coche del equipo Discovery cazan también a Garcelli Paco que quiere pasar ahí por el interior sin hacer un metro más los aficionados gallegos ahí como pueden ver aplaudiéndole y animándole que bien para coger aire lo malo es que luego se acaba enseguida la inercia y tiene que volver a pedalear al pedaleo Rasmussen que lo lleva a todo ya el 23 se grita el público apoyando a los corredores en un esfuerzo tremendo en la etapa de hoy recuerden que sobre el papel es más dura aún la etapa de mañana pero aunque tiene 15 kilómetros menos el terreno es muy diferente también es un encadenamiento constante de subidas y bajadas así es hoy había ese gran call de Payeres y mañana son puertos un poquito más cortos siempre en torno a los 10 kilómetros y que el problema es que va todo seguido 1'50 un kilómetro para la cima del puerto aquí se nota que es más suave me extraña yo creo que Armstrong es un corredor que siempre ha buscado sentenciar y este año no lo ha podido hacer en ninguna de las etapas de montaña no quiere que haya dudas respecto a que él es el más fuerte de la carrera y el otro día le salieron guerreros Mancebo Rasmussen y Valverde que además le ganó la etapa en un sprint fantástico durísimo y hoy le están aguantando ahí dos grandes corredores como Basso como Ulrich y Mancebo cerquita también ahí con Rasmussen el aplauso del público vamos a ver si le ayuda a sacar ese poquito de fuerza que falta para llegar hasta ese grupo no va a ser nada fácil evidentemente ese grupo da la sensación de que queda un pequeño margen Pedro para cambiar ahí llegan también a esa zona un poquito más cómoda como pueden ver el tercero de los mejores en la etapa en el Tour las cartas de ánimo para Botero que van a llegarle un poco tarde Armstrong siempre levantándose en la bicicleta y haciéndola bailar demostrando que tiene fuerza aún cuidado con esa gente que no ve la referencia respecto a los corredores esos corredores que son peligrosísimos un kilómetro para la cima del puerto dos para meta un kilómetro para la cima del puerto dos para meta Armstrong encabezando el grupo de Ulrich y Basso no hay mucho margen ahora no hay mucho margen para soltar a nadie evidentemente recuerden que también se van a jugar 12 y 8 segundos en las bonificaciones puesto que es como que no escucha bien estaba diciendo algo Bruinel yo creo que se ha aprovechado incluso de la cámara sabiendo que estaba ahí tan cerca porque en ese gesto no le podía ver Bruinel desde el coche y el sufrimiento también para Toching que tiene la gloria más cerca que nunca y ahí va Ulrich ahora cambia el ritmo el alemán cambia el ritmo el corredor alemán Basso aguanta bien como tú dices son ataques sí ya un poquito desesperada porque tampoco tampoco puedes darle mucha más consistencia todo el mundo está muy al límite de esfuerzo mucho público ahí difícil el hueco mira hacia atrás buscando la referencia ahí tampoco van perdiendo 39 ahora 39 y ahora parece que el americano quiere pasar también progresivamente no está haciendo uno de esos cambios de ritmo durísimos que suele hacer él y que intentó también en Cruzebel cuando le lanzó Popovich Basso sufriendo el límite también como pueden ver pero aguantando bien la rueda ahí están ya dentro del kilómetro y medio final Ulrich también parece que va a llegar hasta el final con Armstrong no desfallece no desfallece aunque la fatiga como pueden ver también se refleja en su rostro en un día durísimo por el calor que ha realizado ahí le está torturando le está metiendo ahí un paso cuartelero sí, sí, sí que lo está usando Ulrich lo está torturando como pueden ver Basso parece que se ha acoplado mejor ahí a ese ritmo pancarta de montaña allá para Toching poquito margen poquito margen para el austríaco menos de un kilómetro para ganar la etapa ahí va a girar hacia la derecha y fíjense Ulrich está cediendo el ritmo de Armstrong era terrible también en este kilómetro final le queda muy poquito para coronar el puerto al corredor alemán del conjunto T-Mobile pero ha cedido ante el ritmo de Armstrong así es Lasz sabe que tiene reservas un puntito más que los demás y además siempre al hacer la carrera en contra te vas guardando y buscando la distancia ¿no? y cuando ha visto la distancia yo tengo la sensación que la victoria la veía muy complicada a pesar de esa cara de esfuerzo que venía de Toching y hay así que... el hueco que ha abierto a Ulrich se ha quedado clavado el alemán ha gastado muchísimo hay que aplaudirle de todas maneras porque está haciendo una etapa fantástica Ulrich se ha quedado clavado Ulrich ante el cambio de ritmo de Armstrong poco más de un minuto de Magen para Toching que va a ganar la etapa Armstrong y Basso que van a pelear por la segunda y la tercera posición 12 y 8 segundos de bonificación pueden ser para ellos y vamos a ver la referencia de Mancebo también aquí en la línea de Meta en Stradermans cómo se está exprimiendo el alemán vaya etapa del T-Mobile súper valientes pero al final el americano ha dado la sensación de que manejaba la carrera y así lo está haciendo rindo el kilómetro final te sueltan y meta ya para George Toching día de gloria para el austríaco día de gloria para el austríaco día de gloria para el conjunto Gerald Steiner Cárdenas en 2001 Sastre en 2002 y Toching que va a ganar aquí en Stradermans en 2003 una etapa siempre espectacular en el Tour fantástico 34 años una fuga de 200 kilómetros culminada por Toching pero vamos a ver a partir de ahora las diferencias entre los hombres fuertes de la clasificación general 500 metros para el final está torturando también a Basso como pueden ver a Armstrong pero sabe que Basso se tiene que agarrar lo máximo que pueda porque toda la ventaja que gane de cara siempre a Sastre contra el Lowe le puede dar más solidez hacer segundo en un Tour de Francia que ya el año pasado estuvo a punto de lograrlo pero que perdió esa plaza en la última contra el Lowe a punto de cruzar la línea de meta también el corredor norteamericano y el corredor italiano que fuerza y al final fíjense como le está llevando a Basso le va a picar algún segundo incluso como acaba las etapas Armstrong se abre Basso también como pueden ver ante el empuje de Lance Armstrong cruza la meta al americano en segunda posición un paso más para ganar también este Tour un paso más también para ganar este Tour Basso que entra ahí a dos segundos de Lance Armstrong vamos a ver cuánto tiempo pierde al final Ulrich que está sufriendo en el kilómetro final como pueden ver llegó por delante de Armstrong en 2003 le han apretado mucho en este kilómetro final a punto de cruzar la línea de meta también el alemán 18 segundos ya pendientes evidentemente de la llegada ahí van a llegar Landis y Lefheimer que van a cruzar la línea de meta juntos y posteriormente la entrada a meta probablemente para Paco Mantebo 34 34 segundos para estos dos corredores y ahí llega ya Paco Mantebo ahí llega Paco con Rasmussen que ve como su segunda plaza empieza a peligrar de una manera seria de opciones de podium incluso la tercera Mantebo sensacional 50 segundos del tiempo que ha perdido el Abulén se recuerda en victoria de etapa para Tocin 50 segundos de diferencia entre Mantebo y Lance Armstrong ¡Gracias!